Señores, en la tarde de hoy van a cerrar a San Francisco de Macorís. Es decir, ni el que está puede salir, ni el de afuera puede entrar. ¿Por qué? Porque ahí está el mayor foco de contaminación de toda la zona. Y yo sigo diciendo que el día de las votaciones fue donde esto se expandió mal, que están cumpliendo justamente los 14 días. Por ahí la cosa, aparte de la señora, que fue testaruda, dijo que no, las autoridades no debieron meter la prensa hasta partir de... Bueno, déjame callar.